Música Buenas, buenas tardes, bienvenidos a la nueva plataforma Así es, bienvenidos y hoy les traemos un 3 por 1 Ajá, son mujeres que pueden crear con niñas Así que bueno, vamos por eso y de manera individual Empecemos Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 Segunda secuencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 En el próximo video, muchas gracias Nos entregamos y regresamos en París Chao Chao